A cien de a catorce los fallecidos por un deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias en Pereira. La tragedia ocurrió en la madrugada de hoy debido al aguacero que ocasionó un deslizamiento que arrolló varias viviendas del barrio La Esneda de Pereira. Las autoridades aseguran que se desconoce aún el número de desaparecidos. Varias viviendas fueron sepultadas porque se desprendió un talud y algunas construcciones fueron arrastradas hasta el río Otún, que atraviesa Pereira y está actualmente desbordado. La comunidad pide al gobierno colombiano que los ayude con alimentos, útiles de aseo, colchonetas y ropa porque lo perdieron todo en la tragedia.